Hola, ¿qué tal? Bienvenido todo el mundo a este maravilloso canal de Ley de Atracción y Abundancia. Ya sabéis que yo soy Cristóbal Amo y que mi página web es leydeatracionyabundancia.com. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues estamos buscando elevar nuestra conciencia, abrir nuestra mente, entender más cosas. ¿Para qué? Para ser felices, para vivir mejor, para conectar con el corazón. ¿Por qué? Pues porque somos unos seres divinos maravillosos y estamos viviendo una terrenalidad que a veces, como no la entendemos, pues resulta un poco churro, esta terrenalidad churro. Pero a través de estas charlas, sobre todo, y que están aquí Natalia Lazcano y Enrique Guardiola, pero a través de estas charlas, ¿qué es lo que hacemos? Vivir una terrenalidad más mejor. Y mira que yo me propongo siempre a mí mismo no decir más mejor, ¿no? Pero más guay. Y luego también he recordado que otras veces me ha dicho alguna gente, Cristóbal, que ya tiene 60 años, no puedes andar diciendo guay del Paraguay. No, pues sí. Vamos a vivir una terrenalidad mejor y chuli y guay y maravillosa. ¿Cómo? Escuchando a gente maravillosa como Enrique Guardiola y Natalia Lazcano. Antes de dejarles hablar, antes de saludarles, os voy a dar algunos datos sobre ellos. Ellos nos van a hablar hoy de conecta con tu corazón y crea la realidad de tus sueños. Bien, Natalia Lazcano y Enrique Guardiola están... Bueno, toda esta información la tenéis aquí abajo en la caja de información, ¿vale? Están compartiendo ahora mismo una nueva forma de entrar en el corazón según la antigua técnica de imaginería creada hace milenios por el pueblo hebreo y utilizada por la familia de Jesús. Y en los tiempos modernos también por Colette Abulker Muscat y Claudette Melquisedec. Bien, aquí tenéis forma de contactar con ellos, principalmente a través del correo electrónico amor-viajedelcorazon.com para información y talleres y conferencias y a través del WhatsApp de Natalia Lazcano, que lo tenéis aquí debajo, más 34 de España, 605-19-9405. Pero está aquí debajo apuntado. Bueno, buenas tardes. Ya os dejo hablar por fin. Hola, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, Cristóbal. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Me alegro mucho de veros. Este canal se ilumina cuando venís. Igualmente, Cristóbal. Eso es la luz que tienes tú. Sí, te lo estás viendo. No, tú más, tú más. Había una película en la que se tiran media hora diciendo eso. No, tú más. Claro, ese es el espejo, ¿no? Mira, como vamos evolucionando y ahora nos estamos metiendo en la era digital aquí también en Viaje del Corazón. También tenemos un canal muy activo que es el Telegram en Viaje del Corazón donde realmente vamos colgando todo. Si ponen Viaje del Corazón en Telegram nos encuentran también. Así que es una forma también de estar en contacto con nosotros y la dirección de correo que has dicho. Bueno, nosotros vamos a dar esta entrevista contigo para tratar de ayudar un poco en ciertos, a lo mejor las personas que han andado un poquito ya por el camino espiritual o que han leído, por ejemplo, El Secreto, que tratan de decir, bueno, pues es posible crear tu realidad. Claro que es posible. Y vamos a ver cómo, pues en este ratito que vamos a estar, un poquito dará unas claves para entender cómo podemos hacer para conseguirlo. Y antes de comenzar a hablar de todo esto, vamos a compartir con vosotros algo que hacemos cada día Enrique y yo y es consagrarnos a Dios. Y lo vamos a hacer aquí para, bueno, si os resuena y os apetece, pues hacerlo vosotros. Es algo que transforma la energía y que va muy bien. Sí, realmente lo podéis hacer si queréis a la vez que nosotros. Podéis cerrar los ojos porque es una forma, digamos, de alinearnos. Esto forma parte del proceso creativo, alinearnos a una voluntad más elevada que la propia persona para que tengamos, digamos, todo el poder, ¿no? Entonces, si queréis, cerramos los ojos y nos centramos en el pecho, ¿vale? Es respirar sintiendo la respiración desde el centro del pecho y relajar los hombros, relajarte, descansar un poquito en el cerebro. Amadísima presencia de Dios, yo soy en mí. Consagro mi vida y este día al servicio de Dios, el bien. Para que sólo la perfección tome forma en mi cerebro. Que mis pensamientos se mantengan en calma, amorosos, bondadosos, dispuestos a la ayuda y felices. Que mis ojos sólo vean perfección. Que mis oídos sólo escuchen perfección. Que mis labios sólo hablen perfección. Que mis manos sólo sanen y bendigan. Que mis pies sean mensajeros del bien. Que todo mi cuerpo esté fuerte y sano. Y esté dispuesto a ser un instrumento que lleve a todas partes la perfección de Dios. Yo soy la luz que ilumina el mundo. Yo soy el que yo soy. Yo soy alfa y omega. Yo soy principio y fin. Yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Nada ni nadie me puede tocar ni dañar. Yo soy la ascensión en la luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Amadísima presencia yo soy. Actúa en mí ahora. Gracias. 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 Bueno, si estás... Si has hecho esto, cuando haces esto sintiéndolo, cuando permites o digamos que entregas tus sentidos y tu vida para un servicio, por ejemplo, para cambiar este mundo, ¿no? Para hacer una transformación de tu vida o de otras personas. Y tú te consagras al poder amoroso más poderoso y realmente el único que existe. Entonces tenemos mucha ayuda para el proceso creativo. Entonces empezamos bien. Claro. Siempre... Mira, muchas personas llegan a la espiritualidad y a transformar su vida con la idea de cómo puedo cambiar mi vida, mi realidad. Tengo falta de dinero, no tengo pareja, no me va bien en el trabajo. Bueno, un sinfín de cosas que son muy terrenales y que nos gustaría a todos que estuviesen bien armonizadas. Entonces las personas van buscando pues cómo llegar a eso. Suelen llegar a la ley de la atracción, al secreto, a muchas de estas cosas. Y hay una forma muy... Claro, pero ¿qué pasa cuando hacen todo esto? Que ven que a unos les funciona y a otros no. Después nos adentraremos en todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay una forma muy, muy, muy elevada de llegar a todo esto y es a través del corazón y de alinearte con el ser. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Mirad, hay una clave que está detrás del proceso creativo y es que en el cuerpo humano tenemos como dos campos emocionales. Hay dos y esto nos permite, por un lado, digamos, desde el campo emocional asociado al cerebro, desde el lado derecho, que tenemos la parte lógica en un lado, la parte femenina o la parte emotiva en otro, ¿no? Bueno, pues ese campo emocional te permite vivir, por ejemplo, un tipo de emoción negativa, podríamos decir, y eso o la impotencia, la frustración, el enfado, la ira, la tristeza. Son emociones humanas. Pero está el campo emocional que está asociado al corazón. Esto es algo que venimos enseñando, lo enseñamos en talleres, en un taller en concreto que es de la escuela de Drumbalo Melquisedec. Has hablado antes de Claudette Melquisedec, con la escuela de imaginería. También trabajamos con Drumbalo Melquisedec y con sus enseñanzas, que tiene personas que la están dando por todo el mundo. De hecho, el taller, digamos, el estrella que tenemos, sin quitar para nada al de imaginería, es el de despertando el corazón iluminado, donde enseñamos este proceso creativo. Entonces enseñamos exactamente cómo hay que hacer para crear, para crear desde el corazón. Y hay algo que no se entiende muy bien hasta que lo experimentas, que es la luz del ser. Esto es uno de los objetivos del taller Despertando el corazón iluminado, experimentar en ti lo que es la luz del ser, que es distinto de la mente. La mente que está, pues yo me llamo Enrique Guardiola y trabajo en Viaje del corazón con Natalia. Eso es un proceso mental que ocurre en mi mente. Pero de forma, por otro lado, está ocurriendo una experiencia distinta, que es la experiencia de ser. Y ese ser tiene también un cuerpo emocional. Y eso se experimenta desde ese punto cero o desde ese diminuto espacio de corazón, como le llamaban los hindúes. Es un estado de consciencia muy especial donde puedes experimentar con claridad la diferencia entre ser y mente. Y cuando tienes esas dos cosas, puedes utilizar entonces los sentimientos humanos, por ejemplo, la impotencia, ¿vale? y poner desde ese cuerpo de sentimientos del ser, puedes poner el poder. Puedes bendecir, podríamos decir, puedes irradiar el problema con el poder. Y de esa forma, lo que estás haciendo es cambiando esa alquimia. Pero tienes que darte cuenta de que hay dos estados de ser. El estado humano con esa parte dual y con esos sentimientos duales y luego un estado de ser que es perfecto, del que tú hablas, Cristóbal, donde desde ahí se puede cambiar. Desde ahí tenemos, digamos, la vara perfecta para hacer, transformar una situación para el mayor bien de todos los involucrados, incluido el culpable y el inocente y todos, para todos. Es muy importante entender esta parte del ser, de la mente y del campo emocional, porque a la hora de crear de una forma consciente y una forma que no sea dual, que no te traiga la parte, la contraparte, digamos, que es lo que ocurre cuando creas en dualidad, bueno, pues no solo atraes algo positivo, sino que atraes también la otra polaridad, ¿verdad? Si lo llamamos de alguna manera positivo y negativo. Lo que vamos a hacer desde el corazón es siempre todo lo que creemos que sea para el mayor bien, ¿vale? Siempre se, o sea, no nos tenemos que preocupar de cómo se va a crear, sino de estar ahí alineados en el corazón, porque todo se va a armonizar de tal forma que sea para el mayor bien. Quiere decir que en cualquier situación que aparentemente para la mente humana no haya posibilidad de transformarla o de atraer algo. Por ejemplo, ya lo he comentado aquí en otra ocasión, se puede parar incluso una subasta digital, ¿no? En la que yo tuve un problema con la casa y la subasta se paró. O sea, cualquier cosa que sea inimaginable, que no, ni siquiera entre en nuestra mente. O cómo crear, pues, desde un ordenador hasta, bueno, salvar una vida, ¿no? Puedes atraer, no hay límites en lo que puedes atraer desde el corazón. El proceso de manifestación, además, una vez que estás en este proceso de darte cuenta de cómo se crea, ¿no? Empiezas a ver que empiezan a ocurrir cosas bastante extrañas a tu alrededor. Y bastante extrañas es que, bueno, ayer, por ejemplo, estábamos haciendo unas patatas bravas ahí en la sartén, ¿no? Para ver el partido de España que estaba jugando o que iba a jugar. Entonces, vamos a hacernos unas patatas, nos ponemos la cerveza y nos, vamos, pues, estábamos así. Y estábamos con un momento donde no podíamos atender la, bueno, la sartén, ¿no? Y estaba ahí. Entonces, claro, yo estaba atento a eso, pero no podía atenderlo. Y entonces escucho que suena un ruido en la cocina y era un ruido de tecnología, un pitido de esos de algún cacharro. No sabía bien qué era porque no estoy familiarizado con esos electrodomésticos. Sin embargo, cuando ya pude salir y fui corriendo y llego allí, había, bueno, se había bajado a la mitad la intensidad del fuego. Entonces, ya las patatas que estaban un poquito más tostadas de los que deberían estar, por lo menos no se quemaron. Entonces, claro, yo lo primero que hago es digo, oye, esta inducción se baja solo de, no sé, detecta algo y se baja solo. No, no pasa eso. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a ocurrir ese tipo de cosas porque la realidad, lo hemos hablado en otra entrevista a Cristóbal, aquí, podemos afectar a la realidad porque la realidad es algo que está ocurriendo dentro de la propia consciencia. Aparentemente hay un mundo exterior, pero ya lo hemos descrito, ¿no? Y también en el taller profundizamos en esto, ¿no? Para entender cómo es posible que se puedan hacer cosas a distancia, que se puedan cambiar imágenes, que puedan darse la vuelta a situaciones realmente problemáticas, que puedan sanarse relaciones, donde había un roce, donde había una mirada que no estaba limpia. De repente, desde el corazón, pones lo que le falta, por ejemplo, a esa persona a lo mejor pues tiene envidia, ¿vale? Es una envidia porque se cree carente de algo y entonces tú, desde el corazón, bendices a esa persona y a la situación con la abundancia de la que te haces eco, bueno, pues esa abundancia desde el corazón, desde el campo emocional del ser, irradia, es como si, bueno, es algo físico, la irradiación es algo físico. Entonces, sale de ti a través del tercer ojo, sale de aquí una, una, un campo de luz, podríamos decir así, que afecta sin que tengamos idea en el momento en que estamos creando del cómo va a suceder, pero resulta que lo cambia por completo. Donde había familias que no se hablan de repente empiezan a hablarse, empiezan a abrazarse de nuevo. Claro, esta parte que está explicando Enrique está, digamos, desmigando cómo ocurre energéticamente, cómo ocurre el proceso, ¿vale? Pero esto, como estamos diciendo, lo explicamos con más detalle, pero claro, aquí vamos a explicar también para que lo podáis utilizar en vuestro día a día sin necesidad de venir al taller, que si venís, sois bienvenidos todos. Pero sería estupendo. La cuestión es la siguiente. Lo más maravilloso aquí para traer sería el que todos estemos alineados con el mayor bien y que nuestro objetivo principal sea ese, ¿no? Sin mirar en la materia. Pero hay muchas personas que ahora mismo nos estarán viendo y están pensando, sí, pero yo tengo este problema económico, tengo este problema de pareja, entonces vamos a ir a una parte práctica, ¿vale? Yo soy un poco, bueno, soy bastante práctica en ese aspecto, aunque realmente lo más interesante es esta parte, ¿no? Pero, fijaos, no es lo mismo crear desde la necesidad que yo esté necesitando el quiero tener dinero, quiero que me llegue esto, quiero, 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 no, porque es necesidad y vas a traer más necesidad. En cambio, si te alineas desde el corazón, sientes desde tu corazón, confías en que siempre se va a dar el mayor bien, porque solo existe un Dios, solo existe uno y solo existe un mayor bien, solo son nuestros ojos y nuestra mente los que ven las realidades de forma diferente, los que creen que están ocurriendo cosas que no están alineadas con el mayor bien, como eso no es real, en el momento que yo me doy cuenta de que soy el ser o al menos si no me doy cuenta del todo de forma consciente, voy a intentarlo, voy a pedirlo, voy a hablar con Dios, voy a sentir mi corazón, no voy a estar en miedo en esa necesidad, sino alineada con el amor y desde ahí sin necesidad de pedir desde la carencia, te van a ir llegando progresivamente, solo tienes que observar y esto es algo que el otro día comentaba Enrique y además lo explica muy bien, solo tienes que observar cómo se está creando tu realidad y cómo se está manifestando todo. Mirad, hay una, la clave de poder manifestar desde el corazón es que tu voluntad sea la misma que la voluntad más elevada de tu ser, con lo cual, por ejemplo, imagínate que tienes una necesidad de dinero, pero tu ser quiere que aprendas a gestionar bien el dinero, que aprendas a valorar bien el dinero, porque pues mira, a lo mejor ya no has tenido todavía una experiencia humana donde hayas pasado por escasez para darte cuenta de todo lo que, de todo lo valioso que es el dinero, entonces pasas por una experiencia de escasez económica. Si tú pides, por ejemplo, quiero un dinero, quiero un millón de euros, ¿vale? Es posible que no te estés alineando con el mayor bien, que no te estés alineando con la voluntad de tu ser y entonces no vas a poder hacerlo. Lo que, la forma de asegurarse de estar alineado con tu propio ser es siempre a través del agradecimiento, porque el agradecimiento es una virtud, es una cualidad del ser. El ser es agradecimiento, el ser es amor. Siempre que pones amor o pones agradecimiento, estás alineándote con el ser y dices, bueno, pues si quiero atraer dinero a mi vida, pues lo que puedes hacer, por ejemplo, es empezar a agradecer por la abundancia que hay en todas las personas, aunque no la veas en tu cuenta corriente, pero siempre que veas a alguien que tiene dinero, en lugar de quejarte, jo, él tiene y yo no, agradeces porque él está viviendo la abundancia. Es decir, te conviertes, es que ese sentimiento es un sentimiento muy elevado y ese sentimiento emana desde el corazón, no emana desde el cerebro, emana desde aquí. Entonces, es como, gracias, gracias por toda la abundancia que estoy viendo a mi alrededor. ¿Lo ves? Pues en las montañas, unas montañas enormes, siempre tienes todo el aire que necesitas, siempre has tenido toda la comida que has necesitado para sobrevivir porque por eso estás aquí, estás escuchando. Siempre la vida te ha llevado por un camino donde te ha dado todo lo que necesitabas para vivir esa experiencia. Bien, y ahora dices, bueno, pues ya me he cansado de esta experiencia de escasez, ¿no? Bueno, pues entonces ahora me voy a poner a bendecir y agradecer por toda la abundancia, por todo el dinero que tienen las demás personas, ¿vale? Y cuando llegue algo a ti, agradeces. Cada vez que pagas, agradeces, porque mira, tienes el dinero para pagarlo, no te quejas. Claro, y agradecer por lo que tengo y por lo que no tengo, porque uno nunca sabe lo que hay detrás. A lo mejor es que no me está llegando este dinero que yo estoy pidiendo porque me iba a comprar un coche y iba a tener un accidente y resulta que el ser, ¿vale? lo más elevado que hay en mí, donde soy uno con Dios y quien tiene toda la información que soy yo en una parte, bueno, pues eso, es más elevada, me está protegiendo de eso, de ese potencial que tengo de que me pueda suceder un accidente, por poner un ejemplo de lo que sea. Entonces, cuando nos damos cuenta de que siempre, en todo momento, se está manifestando el mayor bien, te llegará todo lo que necesites porque en realidad tenemos todo lo que necesitamos y esto me recuerda a la parábola de Jesús y el hijo pródigo, ¿no? Cuando son dos hermanos y uno de ellos dice, bueno, se marcha, es un juerguista, vuelve a casa sin nada, se ha gastado parte de la herencia de su padre y su padre le recibe, le hace una fiesta y el otro hermano, el que estaba con él, dice, ¿y yo qué? Dice, tu hijo, si tú siempre le has tenido todo, el que lo necesitaba era tu hermano, tú lo has tenido todo, lo tienes todo, solo que no nos damos cuenta de que ya somos abundantes, ni siquiera nos tenemos que convertir en la abundancia, es que somos la abundancia porque somos la extensión de Dios, Dios está experimentando a través de nosotros, cada vez que observamos, que agradecemos, que bendecimos por todo lo que tenemos, ahí estamos creando y estamos generando más de lo que estamos sintiendo porque eso que estamos sintiendo cuando agradecemos y cuando bendecimos, eso se produce desde el corazón, eso no está aquí, eso está aquí y la luz que irradia el corazón es lo que va a transformar tu vida, está muy bien que utilicemos la mente, la mente es muy valiosa para muchas cosas, pero si lo que queremos manifestar en esta realidad es una transformación total, y en armonía universal de nuestra realidad, hemos de estar conectados con el corazón, con ese sentir y esa luz que irradia y que está emanando el corazón es lo que va a hacer que la alquimia de la que hablaba Enrique. Bueno, a mí me parece, me parece fantástico lo que estáis contando y tengo la sensación de que ya habéis dado la forma y la dinámica completa de cómo conectar con tu corazón para crear la realidad de los sueños. ahora voy a decir unas pocas palabras en relación con lo que habéis dicho, pero luego si sentís el deseo de redondearlo o ampliarlo con algo más podemos seguir, ¿vale? Bien, yo quiero recalcar que habéis dicho, a veces nos están sucediendo cosas que no nos gustan, por ejemplo, entonces eso es por varias cosas, porque no estás alineado con tu mayor bien, posiblemente, porque no sabes cuál es tu mayor bien, porque hay una divinidad dentro de ti de la que no sabes muy bien, sí, entiendes que está por ahí pero no sabes cómo alinearte, nos estáis diciendo que usemos nuestro corazón porque desde nuestro corazón hay más pureza de intención, que aceptemos y que entendamos que siempre se está produciendo lo correcto en nuestra vida, entonces siempre se manifiesta todo, habéis dicho, cuando tu voluntad está alineada con la voluntad más elevada de tu ser. Bien, yo como cosa añadida a esto que decís, yo le suelo decir a la gente, mira, para tu saber, para estar más alineado con tu voluntad más elevada, a veces esto lo puedes hacer a través de conocimiento, leyendo libros, asistiendo a cursos, talleres, bueno, más o menos voy bien, yo sé que habéis dicho muchas cosas y que no se puede hacer dos frases de todo lo que habéis dicho, yo le animo a la gente a que vuelva a empezar el vídeo y a que tome notas de todos los pasitos que estáis dando, ¿vale? Y que la gente entienda que aunque no desearas nada, siempre que estás alineado con tu mayor bien, se producen milagros continuamente en la vida. Bueno, ya sabéis que el milagro, acorde al curso de milagros, es entenderlo todo mejor, es la correcta percepción, pero es que la técnica que nos estáis dando vosotros ahora mismo, yo le animo a que la gente lo oiga otra vez y otra vez hasta que le, porque en la mente entra por repetición, lo que estáis diciendo ahora mismo vosotros es que con esto que nos habéis contado, las personas pueden conectarse con su corazón, con su voluntad más elevada de su ser, lo que estáis diciendo vosotros es que el fuego de la vitrocerámica, el fuego de las patatas fritas se baja solo, porque tú inmediatamente fuiste ahí a ver, oye, ¿alguien ha bajado este fuego? No. ¿Este fuego es automático o se baja solo? No. Habéis contado en otras ocasiones también anécdotas de cómo se paró, porque claro, no habéis querido repetirlo, pero la verdad es que lo podría repetir, porque está ahí enterrado hace 500 vídeos en el canal, pero lo habéis dicho en este canal, cómo salió a subasta la casa y se paró milagrosamente, o sea, que lo que estáis diciendo no solo es milagros espirituales, lo que estáis diciendo, si la gente toma buena nota, es cómo conseguir que en su vida se produzcan milagros, milagrosos, maravillosos, físicos, además de los espirituales. ¿Más o menos va por ahí? Totalmente, sí, físicos. Mira, hay una cosa que un poco al hilo de todo lo que venimos hablando, pero para realmente que una persona pueda hacerlo, tiene que, bueno, ya te voy a hablar directamente, ¿vale? De tú, a que me estás escuchando, tienes que hacerlo de corazón. Cuando tú bendices a una persona y agradeces por la abundancia que está teniendo, tiene que ser real. Es decir, tienes que sentir agradecimiento desde aquí, desde el pecho, por lo que esa persona está viviendo. Es gracias por esos hijos que están sanos, gracias por esa abundancia que tiene. O sea, disfrutas, comienza a darte cuenta que aunque la mente no lo entienda, tu ser sí. Aunque no seamos conscientes de ese espacio diminuto que es una maravilla, cuando realmente eres consciente de él, aunque siempre está ocurriendo en ti, aunque el ser siempre está ocurriendo, nosotros no somos conscientes del ser porque estamos identificados con la parte humana. Y esa parte del ser, la sanación y el proceso de ascensión que es uno de los objetivos del taller Despertando el Corazón Iluminado se da cuando la identidad de tu ser se identifica, de tu persona se identifica con tu ser. Es como si hubiera un velo de separación donde nos sentimos separados. Sin embargo, no lo estamos. Y dado que no lo estamos, podemos estar actuando y siendo canales para que, podríamos decir, la divinidad cambie todo lo que sea necesario cambiar. Por eso tiene que ser real. Pero esa apertura para que la divinidad cambie a través de ti ocurre desde aquí. Y ha de ser algo real. No vale con decir, venga, sí, eres, gracias por la abundancia, gracias por este cochazo que tiene y el mío es una mierda, gracias por... Pero no lo estás sintiendo. Tiene que ser algo verdadero. Tienes que es... Gracias. Y entonces estás concediendo la abundancia cuando lo haces desde ahí. Y luego también... Bueno, este taller del que hablas en el que se profundiza todo esto y se enseña ampliamente que yo lo he vivido con vosotros dos veces, creo que, como yo estoy en Sevilla físicamente, creo que por fin lo vais a dar en Sevilla en breve, ¿verdad? El puente de diciembre de este año 2021, vamos a estar allí. Creo que es 3, 4, 5 y 6 de diciembre. Muy bien. Estaremos en la ciudad de Sevilla con Cristóbal también, físicamente. Ah, que Cristóbal va a venir por tercera vez. Bien, vamos a tenerlo aquí. Pero voy a ir físicamente por primera vez. Ya. Físicamente por primera vez. Que es que... Vamos. Gracias. Hoy estamos a 11 de octubre de 2021. Hoy estamos a 11 de octubre. Bueno, pues en mes y medio más o menos, el día 3, 4 y 5, 6 de diciembre de 2021, físicamente en Sevilla. Así que allí me vais a ver a mí, entre otros, y ya os podéis ir apuntando porque las plazas son limitadas. Entre otros. Y en este taller ahora os van a contar ellos cómo se profundiza mucho más en todo esto. Bueno, estáis dando talleres también por España, por varios sitios. También podéis hablar de si tenéis algún taller la semana que viene o dentro de dos semanas o tres o la gente que se dirija al WhatsApp y al correo electrónico que hay aquí debajo para preguntar, oye, ¿va a haber taller en mi ciudad? ¿Soy de Barcelona? ¿Soy de Valencia? ¿Soy de Madrid? A través del Telegram nos ven, pero sí, tenemos en Lezo ahora a final de octubre de Puentes de Todos los Santos en Guipuzcoa, al lado de San Sebastián. Tenemos también otros talleres que vamos a ir dando, no solamente hacemos este, pero bueno, las fechas siguientes son realmente en Lezo, del Corazón Illuminal y luego Sevilla. Muy bien. También vamos por otros países, Cristóbal. Estaremos en febrero en Egipto, hemos estado en Francia haciendo la ruta de María Magdalena que en el 2022 repetimos ruta porque ha sido maravilloso. Hemos estado en un grupo y ha sido una experiencia única. Y también quería deciros, mira, toda esa información vais a ir viéndola en Telegram y bueno, nuestra web está ahí preparándose con muchas sorpresas y muchas cosas que ofrecemos y pronto la tendréis disponible. Mira, voy a ser muy breve para contar cómo se ocurre la creación cuando no tienes expectativas simplemente confías en que se va a manifestar el mayor bien. Estoy en un bar cenando algo con una prima. De repente se cae el barril de cerveza detrás de mí y entonces vino el jefe y los cabellos ¿te ha pasado algo? No, 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 a mí ni me ha tocado. Esto hablo de hace ya cuatro años fue. Entonces digo no, no, a mí ni me ha tocado y justo estaba yo enseñando unas fotos a mi prima de algo que había creado yo ¿no? Y entonces el dueño del restaurante me dice ¿quién hace eso? Digo eso lo hace yo o sea, lo hago yo y entonces me dice anda ¿quieres trabajar conmigo? Ven que quiero vente mañana que me gustaría hablar contigo y yo decía no puede ser o sea, estoy a literalmente dos minutos de mi casa bueno, menos uno porque solo tengo que subir una cuesta y yo decía bueno, yo no quiero trabajar aquí pero sé que Dios me está enseñando algo bueno, me hicieron una oferta que vamos, cualquiera o sea, de esto que dices ¿cómo voy a rechazar esto? ¿no? Ya es más sabiendo que era por algo pues efectivamente era por algo muy concreto se armonizaron muchas cosas en ese lugar el sueldo me vino estupendamente porque la verdad que estaba muy muy bien de maravilla y no tuve que hacer absolutamente nada un barril se cayó vinieron donde mí por casualidad que nunca existen las casualidades vieron las fotos y entonces me ofrecieron ese trabajo ¿no? Así que fijaros como el universo se encarga de manifestar lo que quiera que sea Realmente mira el proceso de creación desde el corazón el cómo no necesitas pensarlo sí desde la mente ¿vale? cuando creas desde la mente también lo puedes hacer lo que pasa es que tienes esas dos polaridades y vas a traer lo que te gusta y lo que no van a venir ambas en el paquete en el regalo vendrán las dos experiencias eso que deseas y luego el golpe que no te gusta sin embargo desde el corazón cuando creas para el mayor bien no ocurre porque estás creando en unidad creas para el mayor bien con lo cual no atraes una circunstancia desagradable pero es que hay una parte muy 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 interesante que no tienes que pensar en cómo no tienes que utilizar el pensamiento solo el sentir del corazón y mira preguntabas antes que si se podían si se pueden manifestar cosas físicas ¿no? en el proceso de creación sí totalmente puedes hasta manifestar objetos de la nada nosotros hemos vivido una manifestación de dos objetos de la nada de repente y es muy sorprendente cuando eso ocurre muy muy sorprendente o sea tu mente es como no es posible esto y de repente pero lo estoy viendo o sea ¿de dónde ha salido eso? o sea nadie lo ha traído ¿de dónde ha salido este objeto ahora mismo? es muy sorprendente pero más sorprendente es cuando están haciendo tu hija que lo expliqué una vez no sé si en tu canal pero se le estaba estaba a punto de alumbrar y el corazón se le empieza a parar empieza a bajar las pulsaciones y la matrona llamó a las doctoras venieron corriendo trataron de bueno dijeron que iban a utilizar el parto instrumental con forceps mira yo no sabía qué iba a hacer aunque yo estaba advertido porque me lo habían dicho me lo habían dicho a través de sueños la noche antes de comenzar el parto bueno pues yo solamente hablé con el ser le dije mira ser ahora mismo no puedo hacer lo que yo hago en los talleres para entrar al corazón porque sabes estás realmente cuando estás en un proceso de podríamos decir ataque cuando estás en medio de un problema y el campo emocional está apretado no es tan fácil lo de ponerse a bendecir entonces pedí ayuda y dije bueno ser llévame tú al corazón y sentí como de repente descendí de donde solemos estar de la cabeza descendí como si cayera en el vacío y cuando entré al corazón cuando de repente entro a ese espacio diminuto que le llaman ese punto donde todo es posible sale de mí una explosión de luz que fue tan fuerte que mi cuerpo casi no lo resistía una luz muy grande salió y al instante el corazón de la pequeña comenzó otra vez a latir como tiene que latir es que estaba al 25% estaba en bradicardia creo que le llaman los médicos y es un peligro de muerte se puede parar el corazón en cualquier momento pues está latiendo a 40 pulsaciones cuando tiene que latir a 160 o 170 bien y fue al instante de salir toda esa manifestación de luz que es algo muy físico cuando lo vives porque además te calienta por dentro y calienta tus ojos sale de ti cuando su corazón vuelve a latir otra vez y se pone exactamente como tiene que latir es algo real no estamos hablando de una teoría es existe es como podemos acompañamos a las personas para que vivan algo que es lo que nos saca del fin del sufrimiento humano que es el ser que es nuestra luz lo que está creado imagen y semejanza es algo real que es alcanzable por todas las personas que ya están preparadas no digo por todas por todas las que están preparadas todas las que ya han concluido el descenso el descenso en los niveles digamos ya han caído lo más bajo que pueden caer podríamos decir así han experimentado todo lo que se puede experimentar de la dualidad humana y ahora están en proceso de liberación de soltar de elevarse entonces son las personas que esto les interesa Cristóbal ya está se puede crear la sanación completa de una enfermedad mi madre pasó por siete neurólogos hasta que la dieron de alta por completo porque no nos explicaban por supuesto con escáner y con todas las pruebas pertinentes en las que no había una explicación para decirnos por qué mi madre ya no tenía demencia ¿no? demencia senil con cuerpos de la guía en la etapa más elevada que sabéis que es un los que entendáis de esto hay un periodo muy corto de vida y además es bastante malo el proceso degenerativo como puede ser un Parkinson o algo así ¿no? que va degenerando tiene un Parkinson hay una rigidez de ósea que incluso cruje en los huesos se queda que inmovilidad y por supuesto la parte mental está totalmente ida hasta el punto de no conocer a sus propios nietos y recuperar todo al 100% y pasar por 7 neurólogos del hospital de cruces y darla de alta fantástico sí sí todo esto me parece fantástico todos los testimonios que dais yo lo he vivido estos cursos en los que todo esto vais a profundizar lo he vivido en un par de ocasiones online con vosotros estoy deseando ya de que llegue el 3, 4, 5 y 6 de diciembre de 2021 aquí físicamente en Sevilla y yo voy a estar presencialmente por primera vez así que os animo a que os inscribáis ya hay plazas limitadas el sitio es un sitio precioso en el centro de Sevilla y bueno pues espero que volváis pronto por aquí que me habéis prometido que vais a hablar también de más cositas en relación con la manifestación ¿no? cómo crea de qué habéis hablado antes de la mente para es como bueno son cosas que luego damos también en el taller pero es hay tanto de que hablar sobre esto para que son como pequeños avances del taller claro que sí hay tanto que hablar para que la mente o una persona se dé cuenta de qué es la mente y qué es el ser entonces hablaremos si quieres también en otra ocasión de mente y ser incluso haremos algún ejercicio para para entender un poco la diferencia ¿no? entre una cosa y otra sí si te parece podemos hacer algún ejercicio para que no solo crean que pues es ay esta parte que pequeña luego tengo bueno no pues vamos a hacer cositas para que puedan participar y ojo que a mí me apetece o nos apetece mejor dicho mucho que que lo que nos dé tiempo a dar aquí lo puedan aprovechar y de verdad que les sirva a cada persona para el mayor bien muy bien yo desde mi corazón siento que las personas que puedan ir a vuestros talleres lo van a disfrutar muchísimo y los que no puedan ir a vuestros talleres por los motivos que sea con estos vídeos están recibiendo también información valiosa para ir dando pasitos hacia una vida mejor así que en los que explicamos cositas conceptos ahora vamos a empezar con la serie de vídeos en los que vamos a explicar conceptos muy básicos para ir ayudando a las personas que están comenzando con este proceso y esto va a ser en Telegram también yo estoy en vuestro grupo de Telegram os confieso que en las dos últimas semanas no me he metido a mirar cosas pero es un grupo de Telegram maravilloso yo he visto que habéis subido vídeos de vuestra experiencia en el sur de Francia con cosas maravillosas en unas escenas se ve como hay un montón de orbes también se ve como el grupo está allí descubriendo donde vivió María Magdalena ¿verdad? y las tres Marías bueno tenéis un grupo de Telegram fantástico y maravilloso no vamos a extendernos más ha sido fantástico yo solo deciros que os apuntéis al taller en este taller yo he vivido cosas como por ejemplo abrir el tercer ojo el espacio del Merca va en los tubos de luz bueno pero que hace tiempo que lo hice como darnos algunos de los contenidos del taller que ya estamos cerrando el vídeo que ya vamos a cerrar ya pero por favor recordarnos algunas de las cosas que se ven en el taller mira es un taller dedicado a la ascensión es decir a la liberación a la elevación de la consciencia para llegar a un punto donde digamos que salgas de lo que es la rueda de reencarnación podríamos decir así es que acabes es que limpies todo lo que es el karma podríamos decir así donde te liberes completamente digamos de las ataduras de un plano dual y bueno pues comenzamos con el proceso de ascensión con el taller porque mira yo antes quería yo también Cristóbal yo antes tenía ganas de salir ahora no tengo ninguna gana de salir me encanta este plano pero claro llega un momento donde antes o después lo dejaré bueno pues se puede dejar con la muerte hay otra forma también que es la ascensión y otra forma que es la resurrección que hizo Jesús bien pues esto es un taller dedicado a la ascensión y tenemos tres objetivos principales que es el recordar el proceso de creación son los tres objetivos nos llevan realmente al proceso de ascensión recordar el proceso de creación pero antes hemos de recordar el corazón y el ser que brilla en el corazón sabéis si cuando te alineas con el ser y recuerdas quien realmente eres tu vida se convierte es en un sueño que va más allá es en una experiencia que va más allá de tus sueños más disparatados es una palabra de Drúmbalo tenemos mira el proceso de creación recordar quien eres bien y luego la activación del campo de luz y recordar como ascender como realizar exactamente cómo tienes que hacer interiormente para realizar el proceso de ascensión son cosas que abordamos la apertura del tercer ojo la activación del halo del campo de luz dorada alrededor de la cabeza cuando tu cabeza está unida al espacio diminuto todo eso es maravilloso totalmente eso que tenía que tienen los santos y que se ve a Jesús que sin tener eso activo no hubiese podido crear los panes los peces caminar por el agua todas esas cosas las vamos a a explicar y las vamos a manifestar se crean ahí en el taller entonces es un taller avanzado es un taller totalmente amoroso pero bueno que también los que no podáis hacerlo pues ahí estamos los vídeos con Cristóbal y los que ponemos nosotros y toda la información que tenéis a veces lo hacemos online también para la gente que está en Sudamérica porque hay mucha gente que está allí entonces lo hacemos online en horario de tarde aquí en España para que puedan apuntar bueno pues es algo es muy completo es muy bonito y aunque ha dicho Natalia que es un taller avanzado no es no es necesario un conocimiento es necesario un estado digamos de evolución donde el corazón ya está cansado de sufrir y ya quiere soltar avanzado es el taller no quiere decir que nosotros tengamos una perdón una forma no necesitas saber no necesitas haber hecho antes el bachillerato no tienes que tener el taller no había hecho nunca ningún taller o sea que el ejemplo es totalmente válido simplemente tenía ganas de encontrar quien realmente era bueno a mí no me importa que estemos aquí charlando horas lo que pasa es que habíamos dicho vamos a hacer un vídeo útil sencillo práctico que aporte valor a la gente de 20 minutitos y ya llevamos 40 y la verdad es que es porque nos encanta charlar y compartir y ayudar a la gente y estamos aquí disfrutando pero bueno vamos a dejar un poquito de charla para la siguiente emisión la semana que viene no pero la siguiente os espero aquí otra vez ahora en cuanto terminemos el vídeo vamos a sacar las agendas que lo sepáis os quiero mucho y os quiero aquí en el canal de youtube este de leydeatracionyabundancia.com y en sevilla también os quiero en todas partes bueno podéis despediros podéis decir algo para terminar si yo quiero decir que que recuerden que todas las personas que están que entran en tu canal o entran en canales que quieren mejorar sus vidas que sean conscientes de lo maravillosos que son porque siempre están buscando una forma mejor de vivir entonces que se quiera mucho todo el mundo que todos nos merecemos todas las bendiciones que bendigan que agradezcan que la vida es maravillosa yo agradecerte a ti Cristóbal y a tu canal a tu plataforma a todo lo que habéis creado que es maravilloso porque es es tanta es tanto dar lo que estás haciendo o sea tanto hay tanto amor en tus ojos es sabes bueno sabes lo que es definición de bueno bueno pues eso es lo que se te ve y toda la mejor intención del rayo rosa si eres del rayo rosa que se te ve bien mira solamente agradecer de verdad de corazón el tenernos otra vez aquí y estamos para siempre que lo desees para nosotros es un honor compartir te queremos mucho Cristóbal y yo a vosotros muchas gracias por estar aquí os repito que una forma de alinearos con la voluntad más elevada de vuestro ser entre otras cosas es también leer libros y hacer talleres y recibir cursos por lo tanto recibir este curso luego va a hacer que toda vuestra vida esté alineada con la voluntad más elevada de vuestro ser bien y solamente para terminar que si queréis ser parte importante de esta comunidad creciente de personas de buscadores de bueno hay algunos que son buscadores y otros que ya han encontrado ¿no? de vivir bien en todos los sentidos y de descubrir y conectar con tu espiritualidad con tu divinidad pues nada que te suscribas a este canal que le des a me gusta a este vídeo que hagas comentarios de qué vídeo más maravilloso que lo compartas en tus redes ya sabes disfrutar y participar en este proceso de creación colectiva ya somos casi 300.000 personas en este canal de YouTube contando contigo que te vas a suscribir ahora un abrazo muy grande y hasta pronto adiós a todos adiós 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 adiós